Bienvenidos a esta capacitación sobre PAUTO. Mi nombre es Eduardo Mesa Valencia, soy bibliotecólogo de la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Forres. En esta oportunidad quisiera explicar cómo es que se puede utilizar el software PAUTO, el aplicativo web PAUTO, que es una herramienta para poder elaborar animaciones y presentaciones virtuales y para poder explicar diferentes temas a modo de presentación. Para poder iniciar, uno se debe registrar en la plataforma, en la parte donde dice sign up o registrarse en español, que se encuentra en la esquina superior derecha. Hay que recordar que cuando aparezcan mensajes sobre cookies, es decir, sobre todo lo que son registros de páginas web, debemos de darle a aceptar o por lo menos seleccionar las que podemos utilizar y darle a aceptar para que no aparezca más el mensaje. Luego se le da sign up o registrarse y es posible crearse una cuenta utilizando una dirección de correo electrónico particular o una cuenta de Google, de Facebook, o también de Office 365 o de LinkedIn. En este caso, para facilitar las cosas, voy a utilizar una cuenta de Google y voy a utilizar la cuenta de Google de la biblioteca en la que trabajo y directamente me aparecerá el acceso a Pautum. En este caso, nos da la bienvenida al software, a la herramienta y aparece un pequeño tutorial en el que dice que en pocos pasos nos van a enseñar a personalizar. El software, acá dice, necesito hacer un video para contenido visual, necesidades personales, no lucrativo, educación. o de trabajo y negocio, ¿no? En este caso voy a poner educación y este, aquí yo soy un estudiante, un profesor, un administrador, puedo poner que soy un profesor, ¿no? Y en este caso, para qué grado de educación estoy trabajando para el grado de educación superior, ¿no? Entonces, esta es una pequeña encuesta que da Pautum, luego de llenarla, ya se puede utilizar el software. Nos están regalando aquí un regalo de cuatro días gratuitos, seguramente de muestras o de recursos que podemos utilizar de contenido pro y pro más, ¿no? Que son contenidos que se pueden acceder a través de membresía. Hay un regalo, ¿no? De cuatro días y hay un temporizador aquí que señala los días, las horas y los minutos que tenemos disponibles para usarlo. Entonces, si le gusta, se puede utilizar esto de manera temporal, ¿no? Pero lo recomendable es utilizar los recursos gratuitos o a los que se puede acceder según la membresía si es que se ha decidido contratarlos por el plan, ¿no? En este caso yo voy a trabajar sin la membresía, ¿no? O sea, en el modo gratuito. Entonces, bueno, esta es una interfaz que tiene proyectos de estudiantes, este... Bueno, son templates, ¿no? Lo que es plantillas para proyectos de estudiantes, para profesores de facultad y personal administrativo. Pero eventualmente hay más, ¿no? Este, plantillas que se pueden observar, que pueden navegar. En este caso quisiera ver las de estudiantes. Son, como pueden ver, como PowerPoints que se pueden personalizar y se pueden cambiar, este, ¿no? Las animaciones de cada una de ellas. Por ejemplo, este... En este que dice Misión Imposible se pueden ver cómo se despliega el texto de manera animada, con una animación. Hay un temporizador, ¿no? Y este... Dice, ejecutando el escáner de retina, ¿no? Acceso garantizado. No sé. Se presenta toda esta animación que se puede configurar, ¿no? A través de una plantilla. De una... De una... Una diapositiva o una presentación. Que vamos a ir viendo cómo trabajar, ¿no? Entonces, este... Se puede ir viendo, este... Las plantillas para poder, este... Darse una idea de cómo elaborar y diseñar una presentación, ¿no? Y eventualmente también se puede editar una de ellas en este botón que dice Editing Studio. Pero eso ya cada quien lo va a poder desarrollar, ¿no? En esta... En esta oportunidad quisiera desarrollar más bien, este... Un poco las herramientas. Y para poder comenzar se debe ir a donde dice Blanco, ¿no? Crear una... Una diapositiva o presentación nueva en blanco. Porque ya hemos visto las... Las plantillas o templates. Y este... En este botón que dice Import se puede importar un PPT, ¿no? Un archivo Photoshop para poder configurarlo y personalizarlo, ¿no? En este caso, Blanco tiene una opción de capturar la pantalla. También poner, este... Una diapositiva o presentación horizontal cuadrada o vertical, ¿no? En este caso, la más común y que se adapta a todas las pantallas ya sea, este... Televisores, este... Pantallas de computadora o de celular es la que dice Horizontal, ¿no? Entonces, le hago clic en Horizontal y aparecerá, este... Una presentación o, bueno, por lo menos una diapositiva en blanco de forma horizontal, ¿no? Y en este caso, este... Hay un pequeño tutorial se pone Start Pre-Editing y aparece, como pueden ver aquí debajo una línea de tiempo que es, este... La línea de tiempo de las animaciones, ¿no? Entonces, como sabemos que está en blanco podemos ponerle un fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, acá dice Escenas es para poner escenas predefinidas que podemos utilizar eventualmente, ¿no? Por ejemplo, si quiero poner este... Esta de... Plantillas genéricas, ¿no? Si ya quiero utilizar una o también si quiero personalizarla desde cero, ¿no? Colocando un fondo ya no como escena, sino como fondo y le pongo, de repente, este de hojitas Bueno, la mayoría de aquí son de... de... de acceso pro, ¿no? Pero, bueno, se pueden utilizar los que son Free Images Por ejemplo, estas de acá de... Imágenes gratuitas Eh... A ver, acá está Eh... Que son imágenes que no tienen... No requieren membresía, ¿no? Por ejemplo, de este pajarillo Eh... Que, por ejemplo, si quiero tratar el tema de la fauna silvestre de repente Eh... Ya lo coloqué aquí y puedo poner un texto, ¿no? De repente, añadir título Eh... Puedo colocar... Eh... Fauna... Fauna... Silvestre ¿No? Como es un color, este... Muy tenue O bueno, muy opaco, perdón Este, se puede colocar uno más, este... Más listoso, ¿no? Para que haga contraste con el fondo Entonces Puedo colocar esto Este título acá Y de repente Un subtítulo aquí abajo Con mi nombre Como expositor, ¿no? Este, se puede colocar La aromesa Expositor, ¿no? Se puede configurar totalmente El... Expositor Se puede colocar Eh... Configurar totalmente El... Este... El texto, ¿no? Tanto en el tamaño Ya sea... En este caso Sale en 32 Pero se le puede poner en... En menos tamaño, ¿no? 23 De repente 17, ¿no? Y en color Le podemos poner un gris De repente un gris Si ustedes quieren ponerle Un gris más clarito Porque de repente Necesitan que resalte más Eh... Acá en este boterito Se puede utilizar Para colocar el gris Que ustedes están buscando En específico Como pueden ver acá Este es el... El color HTML Específico Y hay una paleta De colores personalizables Pero también Hay un este degrade, ¿no? En el cual pueden este... Graduar incluso La intensidad De la luz del gris O colocar un color específico De la paleta de colores, ¿no? Si yo lo quiero hacer más clarito Le pongo... Lo acerco más al blanco Y se va a ir iluminando Y entonces Ya se nota un poco más claro, ¿no? De repente Lo voy a poner un poco más blanquito Y este... Y ya se puede... Se puede ver Que el expositor De este tema De la fauna silvestre Es este señor Eva Romes, ¿no? En este caso Eso yo... Y bueno, si... Si ustedes quieren añadir Por ejemplo Un este... Un personaje, ¿no? Hay personajes este... De línea pro Y hay personajes de línea pro más, ¿no? Pero también hay personajes De repente gratuitos Como estos de la oficina En los cuales ustedes pueden De repente seleccionar Algunos de los que vean aquí Ahí está pequeños, ¿no? Este... Niños y personajes ya grandes Y se puede seleccionar alguno Por ejemplo, a él, ¿no? Lo ponemos aquí Y este... O acá al costadito Y de repente Le podemos poner un diálogo, ¿no? O se puede agrandar Como pueden ver Es una animación Que... Si yo le señalo Como está aquí Hay un este... Una línea temporal En que se puede observar Que el saludo que hace con la mano Dura aproximadamente Unos 8 segundos, ¿no? Los segundos que puede tardar Una de estas diapositivas En... En este... En desarrollar Son hasta 20 segundos, ¿no? Y se puede colocar también Otros objetos O de repente Otros textos o formas Que acompañen estas animaciones, ¿no? Por ejemplo En esto que dice props En este botón que dice props Hay este... También algunos este... Por ejemplo Objetos O símbolos Que se pueden colocar Para acompañar la presentación, ¿no? Acá hay uno que dice basic free Que son los básicos En los que podemos de repente Ponernos, ¿no? Para poder acompañar este... Esa animación De repente esta plantita Que es este... Una plantita Que tiene que ver con... Con la fauna, ¿no? Con los animales Que se inventó De la plantita O bueno Diferentes otros este... Símbolos que... Que se pueden incluir, ¿no? Esta bolsita de diálogo De repente también Se puede acomodar Y se puede... Colocar de repente Para dar un mensaje, ¿no? Y se va acomodando Y este... De repente A un costadito Y ya se puede... Se puede utilizar para... Para que sea parte De la animación Del personaje O de la distribución De la... De la diapositiva, ¿no? También se puede añadir Un texto Este... Utilizando este... Que dice Add body text Que es añadir Textos de cuerpo Y se puede... Este... Colocar por ejemplo La palabra Bienvenidos Al curso, ¿no? Entonces este... Se coloca... Se ajusta este... Este texto Y se va colocando De repente En esta... En esa burbujita De diálogo, ¿no? Que... Que queda algo bien Porque está haciendo Contraste del color Amarillo con el negro Que es un oscuro Con un claro, ¿no? Y este... Bueno, en este caso Dice Create user button Que es una etiqueta Que nos da Cuando utilizamos este... El programa gratuitamente Y si gustan ver Cómo quedó la animación Se puede colocar aquí En el play Para ver cómo saluda El personaje, ¿no? Si hubiera otro personaje De repente Aparecería otro... Este... Otro, claro... Bueno... Acá dice Víe El cuadrito Y... La plantita Exposición Y fauna, ¿no? Estas son los... Este... La línea de tiempo En la cual aparecen Los elementos De la diapositiva Pero si hubiera Un personaje más Por ejemplo Acá está el primer personaje Puede aparecer aquí O lo puedo poner acá Puedo juntarlo De repente Puedo moverlo Esto acá Puedo moverlo Esto por acá ¿No? Se puede mover El orden de aparición De los elementos En la diapositiva Por ejemplo Si yo quisiera Que este personaje Lo colocara Este... Alguna... Algún... Bueno... Si quisiera colocar Este personaje Como si estuviese molesto Puedo seleccionar Las diferentes expresiones Que tiene el personaje ¿No? Puede estar sentado En su escritorio Con una idea Feliz De repente ¿No? Saludando O pensando ¿No? Pero también Es posible Rotarlo De cualquier manera Y también Este... Utilizar Todas las opciones Que ven aquí ¿No? Colocarlo Más adelante Más atrás Colocar un enlace Colocar efectos De aparición ¿No? Por ejemplo Si quisiera Que aparezca Una mano Que lo está dibujando A la entrada O de repente Para la salida O sea Esto aquí Aparece Una sección Que dice Entrada Y otra que salida ¿No? Estos efectos Se utilizan Para poder Este... Hacer que Haya una animación Cuando ingrese El personaje ¿No? Asimismo Haya una animación Para cuando salga Entonces Si yo ya seleccionado Este fan Se va a aparecer Una mano Que va a dibujar El personaje Pero eventualmente Puedo hacer que Entre De izquierda A derecha De derecha Izquierda De abajo A arriba O de arriba A abajo ¿No? También se puede Revelar Se puede Este... Montar O se puede Girar ¿No? El personaje Para colocarse En la escena ¿No? En este caso Seleccionado Esto para La entrada Y voy a seleccionar Como les estaba comentando Este... Esta imagen Este... Esta animación Puede tener un efecto De salida ¿No? En exit Y si gustan Pueden ponerle un efecto De que salga De abajo Para arriba O de arriba Para abajo O de izquierda O de izquierda O de derecha Y así Distintos otros efectos Si yo selecciono El de abajo Para arriba Este... Y quiero hacer la prueba De como se ve Mi diapositiva A mi presentación Y le puedo poner aquí En present inflation En la parte De superior derecha Y aparecerán Las... Las diferentes Alimentos Este... En el orden De aparición De la línea De tiempo ¿No? Como ya vieron Que se apareció Con la mano Dibujándose Ahora desaparece De abajo Para arriba Entonces Hay un botoncito Que dice export En el cual Se puede exportar A diferentes formatos ¿No? Como powerpoint Youtube Vimeo Pautun Un Giz Una JPG O MP4 Que es un video Prácticamente Lo que me he dicho ¿No? Hay más opciones Como bajar en PDF Publicar en el Facebook En un grupo de Facebook Twitter ¿No? Diferentes opciones Que se pueden utilizar Hasta incrustar En una página O blog ¿No? Y hay un botón De ayuda Por si acaso Sea necesario Colocar Este... Alguna consulta ¿No? Que... Que podiéramos Este... Tener ¿No? Hay una opción De compartir En esta que está aquí Que permite compartir En redes sociales Y en diferentes Este... Páginas A través de links ¿No? Esto también Este varía De acuerdo A nuestra experiencia Como usuarios Dentro de la De la plataforma Eh... Quisiera También Este... Mostrar un poco Los botones Que también Están en la plataforma Como son Videos Y audios Porque Se puede incluir Videos y audios Que complementen La exposición ¿No? Y hay Como les Les pude señalar antes Videos profesionales Pro De cuenta Pro Oro Pro Mas O videos Gratuitos ¿No? Que se pueden explorar Asimismo Hay audios Que se pueden colocar Para diapositivas individuales O para toda la presentación completa A manera de música De fondo ¿No? En Lockheed Free Music Se puede seleccionar Música Gratuita Libre de derechos De autor Y entonces Se puede colocar Este... Una diapositiva Musicalizada ¿No? También se puede grabar La propia voz En el voiceover Para poder explicar Cada una de las Diapositivas O presentaciones Y que toda la presentación En su conjunto Este narrada Con una voz ¿No? O tener pues La música personalizada También subida A la plataforma ¿No? Como parte De la presentación En esta parte Que dice Special Hay animaciones Que se pueden incluir ¿No? Por ejemplo Esta que dice Holiday Que incluye Los este Festividades Y feriados Están este Por ejemplo Si fuese Un cumpleaños O un este Una celebración Tipo navidad Etcétera Se puede incluir Estos este Estas animaciones Ya personalizadas No predefinidas O por ejemplo Esta que es De Halloween ¿No? Diferentes Este temáticas Para animar Este ¿No? La diapositiva O la presentación Que se está elaborando ¿No? En este caso Bueno Es el también Del conejo De pascua Ahora que estamos En la semana De pascua ¿No? Es una Una animación Muy Muy oportuna ¿No? Entonces Hay diferentes Recursos Que se pueden utilizar En Pautum Y este Yo les invito A explorar Y a seguir Utilizando La plataforma Para poder Elaborar Sus presentaciones O videos Explicativos Con los que puedan Presentar Sus trabajos De investigación Y diferentes Y diferentes Otros recursos ¿No? Muchas gracias Por su atención Si tuvieran Cualquier duda Por favor Escúdame A correo Y este Esta presentación Ha sido elaborada Como parte Del curso De los recursos De sociabilidades Digitales De la maestría De la Universidad San Martín De Porres De la maestría De docencia Virtual Agradezco A la profesora A la magister Brenna Por su atención Y a los compañeros También Muchas gracias